Hoy a las 9 Tienes una voz hermosa, te felicito y te agradezco por existir Llegamos a la semana final Solo 16 continúan en carrera Fue como si escuchara un disco No, un cantante en vivo, todo ha sido perfecto Con tus votos podrás salvar a tu favorito Invito cordialmente a las personas que empecemos a votar por el talento más allá del cariño La Voz Perú, semana final Cantaste de la luna Transmitiste el sentimiento de eso se trata esto Por Frecuencia Latina Piense en grande